Bien, estamos de regreso en Espacio Ciudadano. Un tema muy delicado, este asunto de la educación que día a día crece de manera importante porque las autoridades parece ser que ponen oídos sordos. Hay desatención de parte de ellos a darle una solución a este problema, por lo menos en Oaxaca es donde así se aprecia, así lo interpretan muchos padres de familia. Y precisamente uno de ellos nos llama y nos dice, la policía estatal está al servicio de la sección 22, los tienen cuidando la escuela Monte Albán. Esta es una de las preocupaciones que ya nos han manifestado los padres de familia. El padre que acaba de hacer contacto con nosotros para decirnos que por lo menos hay una lista con nombres de 12 padres de familia que están siendo buscados y hostigados por motociclistas de la policía estatal. Ahí en las proximidades de la escuela Monte Albán en Santa Cruz, Jojo Cotlán. Y bueno, una de las organizaciones civiles que ha venido trabajando en pro de la educación en toda la República Mexicana es la organización Mexicanos Primero. Esta organización pretende una educación de calidad para todos los niños mexicanos. Se han esforzado, han luchado y han logrado avances muy importantes, significativos en algunos puntos de la República. Pero vamos a enfocarnos hoy a lo que está sucediendo en Oaxaca. Tenemos en la línea telefónica a Fernando Ruiz. Él es investigador precisamente de mexicanos. Primero, Fernando Ruiz, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludándote, Fernando. Y seguramente estás enterado de lo que ayer por la tarde sucedió en el cercano municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Está a tan solo unos tres kilómetros de distancia de la capital de Oaxaca. Este fue uno de los puntos en donde los padres de familia, cansados de los paros que han venido realizando los trabajadores de la sección 22 del CENTE, decidieron convocar y llamar a los profesores de la sección 59, iniciar con ellos las actividades escolares. Ayer la sección 22 se presentó con algunas manifestaciones de violencia para recuperar esta escuela. Y nuevamente dejan en la incertidumbre a los niños que estaban tomando clases en esta institución. Nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema en particular, Fernando. Sí, mira, pues nada más comentarte que estamos indignados y estamos preocupados por la situación porque consideramos que es responsabilidad del gobierno estatal evitar que se presenten ese tipo de situaciones y el hecho ocurrido el día de ayer demuestra que el gobierno del estado está incumpliendo con una de sus facultades primordiales, que es asegurar la libre convivencia de todos los sectores de la sociedad. Es un asunto que consideramos que no debe extenderse sobre todo porque aunado al hecho de que estamos vulnerando el derecho de los niños a tener una educación adecuada, las situaciones de violencia que se presentan en las escuelas generan un ambiente que es poco propicio para el aprendizaje de los niños. Y el caso concreto de la escuela de Monte Albán nos pone frente a una situación preocupante porque si estamos viendo este tipo de violencia que no sabemos si se va a localizar nada más en esta escuela o puede extenderse a otras más, el mensaje que los niños están recibiendo la verdad es que es muy lamentable. Claro, Fernando. Esto que tú comentas es muy cierto porque ayer también había comentarios de que en una escuela de Salina Cruz había ocurrido exactamente lo mismo en una de las instituciones en donde la sección 59 ya estaba impartiendo clases. Ahora este temor se ha extendido hacia algunas escuelas ubicadas en colonias del perímetro de la ciudad de Oaxaca en donde también la sección 59 está ya tomando la educación de los niños. Tú acabas de comentar que hay una actitud un tanto preocupante por parte de las autoridades del gobierno del estado. La percepción que tienen ustedes en cuanto al desempeño del gobierno estatal en este tema de la educación, ¿cuál es? Porque hay muchos que opinan que el gobierno se ha convertido en prácticamente una marioneta de la sección 22 del CENTE. Pero sí, creo que incluso lo más importante, y este tema en particular lo refleja muy bien, es que nos pone a pensar y a discutir y a analizar sobre la situación jurídica de las escuelas. Es decir, creo que tenemos que tener claro que las escuelas no son propiedad del gobierno, ni mucho menos son propiedad de una organización sindical. La razón fundamental de existencia de las escuelas es porque se tiene que enseñar a los niños en sus instalaciones. Entonces, la cuestión que presentan las autoridades estatales, creo que distan mucho de entender esta situación. Si los padres de familia han manifestado o se manifiestan estar en desacuerdo frente a las actitudes o los comportamientos de los, de este caso del sindicato de la sección 22, creo que lo que menos, lo que, lo mínimo que podremos esperar es que las autoridades crearan las condiciones necesarias para recabar la opinión de la comunidad educativa y en este caso de los padres de familia y decidir si efectivamente ellos desean continuar con la prestación del servicio al que están obligados los maestros de la sección sindical. Creo que lo están abordando de manera errónea. Es decir, pareciera que ellos están, incluso como lo recogen casi todas las notas de prensa, recuperando la escuela para la sección 22. Y creo que es un planteamiento erróneo que solamente confunde a la ciudadanía y creo que puede generar brotes de violencia. Por supuesto, Fernando, por favor, platícanos de qué forma Mexicanos Primero está trabajando para lograr una educación de calidad y de qué manera podemos obtenerla aquí en Oaxaca y recuperar tantos años de pérdida en este tema educativo para nuestra niñez y nuestra juventud. Sí, mira, nuestro principal interés es informar a la ciudadanía justamente de los derechos que ellos mismos tienen y nos hemos estado esforzando en visibilizar la naturaleza del problema que priva en la educación básica de todo el país. Hemos estado haciendo análisis sobre la situación educativa y en ese sentido Oaxaca nos preocupa porque según los indicadores que cualquier persona puede consultar, demuestra que se está vulnerando el derecho de los niños a tener una educación de calidad. Los exámenes que tenemos en la actualidad demuestran esa situación, demuestran que la mitad de los niños de Oaxaca no están aprendiendo lo suficiente en materia de español y en matemáticas. Esto solamente es un indicador de la situación en la que se está enfrentando la sociedad de Oaxaca y que requiere acciones profundas. Nuestra lucha, nuestra causa siempre se ha ubicado en aportar información, en aportar nuestra visión de la situación educativa y en promover un cambio de actitud entre las autoridades educativas, pero también entre los padres de familia y la sociedad en general. Perfecto, Fernando Ruiz. Fernando, una última pregunta. ¿Cuánto tiempo nos llevaría poder recuperar estos más de 30 años de paralización en las escuelas de Oaxaca? Pues mira, la situación se mantiene igual. Nosotros habíamos hecho algunas estimaciones en una de nuestras publicaciones que dimos a conocer el año pasado, era que al ritmo que íbamos nos iban a llevar tres sexenios a alcanzar niveles de aprendizaje en matemáticas para alcanzar al promedio de los países desarrollados que se encuentran en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es los datos que tenemos públicos y accesibles. Entonces, la verdad es que es un reto enorme porque estamos hablando de muchas generaciones de niños oaxaqueños que están condenados a no poder superar su situación de vulnerabilidad y pobreza económica. Por supuesto, Fernando Ruiz, investigador de Mexicanos. Primero, quiero agradecerte el haber aceptado esta llamada para Espacio Ciudadano. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Gracias.